Bien, yo soy Belén Gómez, soy parte del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social a cargo de Paula Cataño. Hoy estamos acá en la Feria Emprendedora, como los dos primeros sábados de cada mes, haciendo testeos de VIH en el marco de la salud sexual, sí, el 4 de septiembre fue el Día Mundial de la Salud Sexual y por eso estamos acá con folletería y demás, haciendo campaña de prevención y también testeos justamente y acompañamiento a las personas. Sí, por suerte tenemos mucha concurrencia, siempre están buenos estos espacios para poder desmitificar y cerrar estigmas y barreras, digamos, en torno a lo que es el VIH-SIDA, sí, para siempre la información es buena justamente porque lo que más se transmite no es el virus, sino la desinformación. Sí, seguimos trabajando ahí con atenciones psicológicas, nutricionales, asesoramiento legal, psicopedagogía también, estamos ahí de lunes a viernes en Corrientes 765, así que les esperamos a todos los municipales, a sus familiares, a los monotributistas que se acerquen para acompañarlos, totalmente gratuito. Mi nombre es Esteli Martínez de Cositas Mías, yo hago todo lo que sea pequeñeces, entre medio, duendes, hadas, portas a humerio, algunas cosas en cerámica, algunas cosas de porcelana fría, también atrapasueños, de hilos y un poco de artesanía. Bueno, el emprendimiento nace hace 7 años, vamos a cumplir ahora el 21 de septiembre, y nace por un impulso personal, así que, y además, el estar con los chicos ya grandes, y bueno, empezamos este emprendimiento. Yo hace 7 años que lo tengo, así que sí, perfectamente se puede, siempre cuesta un poquito, hay que estar en todas, pero sí se puede, se puede. Hay que animarse, salir y disfrutar, y sobre todo, los amigos, cuando haces amigos, y más, acción social que nos dé esta oportunidad tan buena de emprender, ¿no?, de ser alguien mejor, digamos, de estar mejor. Nos ayuda muchísimo, sí, sí, nos ayuda. Bueno, se realizan los dos primeros sábados del mes, Palacio de la Intendencia, San Martín y 25 de Mayo. Hola, ¿cómo están? Soy Griselda Canepa, soy secretaria de la Cámara, de Emprendedores de Formosa, es una cámara nueva, que venimos trabajando paso a paso, pero hoy ya contamos con 180 socios reales, activos, donde agrupamos comerciantes, empresarios, profesionales, feriantes, entre los feriantes tenés artesanos, así que estamos muy contentos. Realmente el que está, está convencido, porque salimos a vender una idea, un proyecto, y la gente compró. Ahora recién estamos viendo, están viendo el resultado de esa idea, o de ese proyecto. Esta semana entregamos los carnés físicos, y la semana que viene le van a estar llegando los digitales. Desde la Cámara, por ejemplo, se armaron convenios con diferentes entidades, tenemos convenios con Farmar, que era la línea Farmaray, que tienen todos nuestros socios, cuentan con un 40% de descuento presentando el carnet. En un bademeco, y súper importante para la gente, te iba a decir, buenísimo, ¿cómo está? No, sí, yo estoy re emocionada con lo de la farmacia. Después tenemos con la segunda seguro, tenemos el 30% en todo tipo de seguros, tenemos después en Cámara Seguridad con Dani Lovera, también con su empresa, tenemos con Grido, Uniski, lunes, miércoles y viernes, comprando un kilo, se lleva el medio kilo de regalo, y esta semana vamos a firmar más convenios con diferentes empresas. Mira, nos pueden ubicar en redes, si nos quieren mandar un mensajito, Cámara de Emprendedores Formosa, o si no los esperamos, José María Uriburu 544, de lunes a viernes, de 9 a 12. Hoy estamos acompañando a nuestra socia acá en la Feria Emprendedora, a ver qué necesitan, cómo les va, nosotros realmente queremos contener a todo este grupo que, como vos sabés, el grupo de independientes, siempre el más castigado cuando se cambian las medidas económicas. Gracias a ustedes por estar.